Descárgate con mi ritmo Descárgate con mi ritmo Te lo traigo bien sabroso, te lo canto con saobo Para que lo goces tú Descárgate con mi ritmo Descárgate Descárgate Y con ustedes, el rey de los timbares Valle Martireño Y con ustedes, el rey de los timbares Descárgate Oye, descárgate Descárgate Oye, mi ritmo Descárgate Oye, las timbares Descárgate Y el trombón Descárgate Oye, que vuelo Descárgate Oye, que vuelo Descárgate 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 Descárgate